La gente de Sargento Cabral 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 Esta es la patota de cacho Ese rin que baila en la chichí Que baila en la chichí con todos los muchachos Esta es la patota de cacho Eta es la patota de cacho Ese rin que baila en la chichí Que baila en la chichí con todos los muchachos La chola con el chelo, la chuchica de chucho El chocuario que era el macho, baila en el cuartelazo Las chicas chamullan en esta noche de paro Esta noche hijo de latina y bailando los chicos con las chicas Se va los paraísos, la gente, la perreira Perreira, perreira, perreira Para Lucia, donde provincia, para Lucia, para Lucia Para Lucia, Jesús María, San Vizete Penceria, Liña, Lucio Las luchas ¿Qué le dedan? Prohmidad de insulto En que vivir parece tan sencillo Todo mi amor lo tienes a tu alcance Me ves sufrir y a ti te da lo mismo Tienes el alba, con cada primavera Y el corazón como una fuerza paje Pasaste en mí lo mismo que una reina Y para ti se ve que no soy nadie Viviste al espejo, tú eres la más bella Y por eso sueñas, que se desespera Tu principio azul No seas con qué tal no, te doy un consejo No acaban los sueños, como en ese cuento Que imagina tú, te ves la más bella Y por eso sueñas, que se desespera Tu principio azul No seas con qué tal no, te doy un consejo No acaban los sueños, como en ese cuento Que imagina tú Que loco Mario Para mí, un beso Para la tortuga La gente de la bolsa No, el nombre de los granados Para allá mi pollo de Malvinas Para el corazón, para allá mi toro Para el toro Para el toro, para allá no me da culo Para la niñita, para la niñita Para la gente de la bolsa Para la niñita Para la gente de favorita Estamos grabando Selección privada número 2 Los olmos Para los ojos Fue de Carlos Rás Para el vidrio Tita China Tita China Yo te hacemos grabando Muy dentro de mi pecho Y en mi corazón Mar de color de esperanza También llegó tu alianza De este gran amor Tita China Tita China Y en la piel se me riza Cuando miro el tatuaje Con tu nombre mujer Y dentro de mi pecho Y en mi brazo derecho Siempre te amaré ¿Cómo olvidar Todas las cosas que hiciste por mí Si en una pieza sola te metí ¿A qué me amaras sin esperar nada de mí? ¿Cómo olvidar Si por las calles te me voy a robar Y muchas veces saliste a robar Para el pescado y su novia Para los chiquitos Para la clave La gente de Político y Goyes Para el loco Santiago Sala 4 Un médico por favor Sala 4 Un adolescente con contracciones Van a ser Aquel que no tiene padre Porque ya trabajaba En la casa Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de fiar Que la defendería por siempre En las buenas y en las malas Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de fiar Que la defendería por siempre En las buenas y en las malas A las páginas del viento Hoy vuelan mi pensamiento Porque quisiera impedir El más grande sufrimiento Que ha dejado indefenso A un chiquillo por ahí Esa suerte desdichada Con figuras cachetadas No debieran existir La sonrisa sujetada Al antojo y las ganas Con preguntas lastimadas Escuché triste pedir ¿Por qué no pide papá? ¿Por qué me quieres? Ahora conmigo jugar ¿Por qué no sientes? Que cada noche a soñar Te abrazo fuerte Queriendo te encontrar En mi presente No, no te olvides papá Que cuando llegues Mi perro fútbol estará Él me defiende Y si te quiero atacar Dámalo parri Para que puedas entrar Tranquilamente Cantiga Increíble Mocimetú De mi Córdoba querida Hay junquitos en ese estilo Del Garcito a Bonquerón Donde nacen ilusiones Con sonidos musicales Y un cuarteto tocará En los bailes populares Mi Bancito a Bonquerón Con color de fantasía Sos el punto de apertura Hace un viaje de incio Mediodías infaltables Entre tarlas y café Eres parte de la historia Del Garcito a Bonquerón ¡Vamos todos! ¡Bonquerón! ¡Bonquerón! Un lugar de cita para... ¡Vamos todos! ¡Bonquerón! ¡Bonquerón! Sos un pedacito de mi corazón ¡Bonquerón! ¡Bonquerón! Un lugar de cita para una canción ¡Bonquerón! ¡Bonquerón! Sos un pedacito de mi corazón Para el pata, José Ignacio Díaz Para Posi, para Pani, para Marcelo del Bajo Para el nati, para el atorio, para la gente Pongerón, Pongerón, un lugar de cita para una canción Pongerón, Pongerón, se hace un pedacito de mi corazón Pongerón, Pongerón, un lugar de cita para una canción Pongerón, Pongerón, sos un pedacito de mi corazón Pongerón, Pongerón, un lugar de cita para una canción Pongerón, Pongerón, sos un pedacito de mi corazón Pongerón, Pongerón, Simemon, pienso un pedacito de mi corazón Pongerón, Pongerón, Pepe, Nasal, Gampereón Pongerón, 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 Simemon ¡No!